Bienvenida, Mirta. ¿Cómo estás, Mirta? Bienvenida. Para socios, ¿cómo elegiste la obra, esta obra, para venir a ver? Sí, sí, sí. Sí, porque habían estado en uno de los últimos programas los chicos. Cabré y Mariano. Es mi primer salida en Buenos Aires. Mi primer salida de la temporada en Buenos Aires. ¿Cómo ves la temporada en general? ¿Cómo la viste? ¿En Mar del Plata? ¿En Mar del Plata? Acá. Está fabulosa. Muy bien, muy bien. Y acá también están los teatros llenos, la mayoría. ¿Ha hablado con Marcelo últimamente? ¿Se habló de su traspaso a América? No, no, no. Según las últimas informaciones de Real, se cayó ese pase. Por ahora no tendría pantalla. ¿No hablaste nada? No. No, no tengo una relación con él. ¿No tenés una relación? No, no, no. Ni lo quiero ni lo dejo de querer, pero más bien lo quiero. Hablando de vueltas a la tele, la tuya, Mirta, ¿cuándo va a ser? ¿En Canal 13? No sé, todavía no sé. Tenemos una bomba que dice que Carlos Rottenberg sería tu productor, director. No, no, no. No, no, no. Hablando de temporada, ¿qué opina del escándalo con Fede Valle, lavarropa, las infidelidades? Sofía. ¿Alguna opinión, Mirta? No, 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 no. No estoy al tanto de eso. ¿A la abuela qué le diría si fuese su nieto, Fede Valle? Que para un poco. Que dice un poco. ¿Podemos confirmar que si volvés a la tele, Mirta, es con Nacho, con tu nieto? Sí, sí, con Nacho, sí, en la producción, sí. Story Lab. ¿Están hablando con otras pantallas también? Solo con Canal 13, sí. Tenemos Fede, vuelve. Vuelve. Vamos, Mirta. Y así con esa mirada nos va a entender que muy pronto vuelve por la pantalla de este canal. ¡Gracias!